Hola, buenos días. Espero que hoy día todos vengan y participen. Hoy día por primera vez en Quilecura tenemos el presupuesto participativo donde la gente, ustedes son los que deciden qué proyectos vamos a realizar. Hay ocho proyectos de los cuales ustedes tienen que venir y votar por cuatro, hasta cuatro. Pueden votar por uno, por dos, por tres o por cuatro. Ah, tenemos como es por primera vez, esto es como una marcha blanca, donde tenemos 200 millones de pesos, que estos 200 millones de pesos se van a repartir en los cuatro primeros proyectos que salgan elegidos por ustedes. Ah, 50 millones por cada proyecto. Espero que vengan, que participen y van a estar las mesas abiertas hasta las 6 de la tarde. Hay 30 puntos, 40 puntos, donde esperamos contar con la presencia de ustedes, ya que, como vuelvo a decir, es un presupuesto participativo donde ustedes eligen lo que quieren hacer en Quilecura. Así que los esperamos.